Te saludo a José Andrés Ruiz. Este lunes tenemos una reunión especial. Los hispanos aquí en Warrington. Te invitamos lunes a las 7 de la noche. La dirección es bien fácil, 8776 de la James Madison Highway, que es la misma ruta 29. Te esperamos. Llámanos al 703-763-6573. Este lunes en la iglesia de Bridge Community Church, Asamblea de Dios. Te esperamos aquí en español, un servicio completo. Para contacto, llámanos al 703-763-6573. En español, cantando, predicando y alabando a Dios. The Bridge Community Church, Asamblea de Dios. Bendiciones. ¡Gracias!